Y eso nos va a recibir a Julio Arevalo El Regio, bienvenido. No puedo regresar, se llama la canción Porfa. Julio, aviéntatela. Claro que sí, no puedo regresar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los chavos de la banda. Síganos, por favor. Esta decisión, lo que no pago en presos, lo pague el corazón. María, mi primer beso, ese primer amor. A todos les dejé buscando algo mejor. No puedo regresar y en sueños recuerdo todo lo que dejé atrás. No puedo regresar y rezo por sus vidas pa' que no les vaya mal por poderlos mirar una vez más. Son tantos mis hermanos en esta situación. Estás viendo Canal 62.